Una vez que estudiamos el tema anterior cómo abordar la tabulación de datos en función de si estos procedían de variables categóricas nominales, ordinales o numéricas abordamos este tema yendo más allá para el caso en el que disponemos de información realmente numérica sobre los datos disponibles. Hablaremos sobre diferentes medidas, sobre diferentes descriptores de dónde están los datos, de cómo se dispersan y de cómo son y gráficos que nos puedan mostrar esa información cuando realmente la información que tenemos disponible es de tipo numérico. Las medidas de localización nos responderán la pregunta de dónde están los datos, las de dispersión nos hablarán sobre cómo distintos son los datos, las de forma nos describirán cómo se distribuyen los datos, qué forma tienen la distribución y siempre debemos de tener en cuenta cómo nos vienen dados los datos, si vienen individualizados, es decir, desagregados, o con el contrario nos vienen ya agrupados, agregados en forma de tablas de frecuencia. Veremos cómo representan esta información en gráficos de cartas. Respondiendo a la pregunta de dónde están los datos, contaremos con medidas descriptivas de localización, como sean la media, la mediana o la moda, referidos a cómo de distintos otros datos habremos de echar mano de distancias, bien entre los datos, bien entre los datos y el valor medio de estos. Como podemos ver en el gráfico central tenemos una dispersión bastante reducida, la dispersión nos vendría dada pues por el rango en el que se distribuyen los datos. En el gráfico de la derecha la dispersión es mucho mayor, el rango en el que se distribuyen los datos es mucho mayor y en el gráfico de la izquierda pues tenemos una dispersión media. Respecto a la forma de la distribución de los datos, cuando representemos el correspondiente este histograma, si detectamos que realmente existe un eje que pueda hacer el efecto de espejo y mostrarnos la misma forma de distribución a un lado que al otro, estaremos hablando de simetría. Cuando esto no sea así, pues tendremos distribuciones asimétricas a la izquierda, siempre y cuando la simetría se esté rompiendo a través de la cuadra de la izquierda o asimetría a la derecha, cuando la simetría se esté rompiendo a través de los datos más mayores. También otra forma de describir la distribución de los datos será a través de lo que llamamos Apuntamiento. El apuntamiento nos vendrá dado por la forma que tenga la distribución respecto a que sea más apuntada y el contrario sea más plano, más achatado. El apuntamiento irá vinculado a la dispersión. Bien, respecto a las medidas que vamos a estudiar, contamos por medidas de localización. Estudiaremos medida, mediana, moda y percentiles. Los de dispersión, hablaremos de rango, rango intercuartílico, desviación típica y varianza. Y medidas de forma estudiaremos el coeficiente de asimetría para cuantificar simetría de los datos y de cultosis para cuantificar el apuntamiento. Vayamos con los ejemplos que estuvimos considerando en los temas anteriores. El grado de satisfacción respecto a un nuevo producto, los datos nos venían desagregados, la información disponible respecto a las cinco categorías de respuesta estaba fundamentada en frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Esa información era relativa a conteos. Si queremos incorporar información numérica, pues habríamos de introducir unas etiquetas numéricas que mostraran esa gradación en las respuestas, que contuvieran esa información numérica de orden entre las respuestas posibles. En el ejemplo del número de llamadas diarias recibidas como servicio de comida a domicilio, durante el último mes los datos nos venían dados desagregados. Cuando estuvimos trabajando en el tema 2, lo que hicimos fue reagruparlos en clases y convertirlos en datos desagregados, utilizando intervalos en los que ubicar toda esa información. Cuando contemos con los datos desagregados, sabemos de aplicar unas determinadas fórmulas para calcular los estadísticos descriptivos. Cuando los datos nos vengan dados de esta forma, agregados a través de tablas de frecuencias, pues la información numérica será exclusivamente la contenida en los intervalos, es decir, el valor de los extremos inferiores, extremos superiores, e incluso si buscamos algún representante, como ya veremos, pues habremos de fijarnos en los puntos centrales de esos intervalos. Hasta ahora no habíamos utilizado información numérica en las respuestas para realizar las tablas de frecuencias, habíamos utilizado exclusivamente los contenidos, ahora sí que vamos a incorporar toda esa información numérica que nos están proporcionando las respuestas en sí. Vayamos allá con el cálculo de las medidas descriptivas de localización, dispersión y forma, para cuando la información disponible nos viene dada de forma individualizada, es decir, disponemos de las mediciones de cada uno de los sujetos observados para conseguir nuestros datos. Ahí disponemos de toda la información completa, toda la información numérica de los datos. La media muestra la calcularemos como el valor central del conjunto de los datos vendrá a representar pues un valor promedio entre todos los datos. En el histograma, en este gráfico, pues el valor de la media vendrá aproximadamente de aquí y haremos, lo calcularemos de hecho de esa forma, como un promedio de todas las observaciones disponibles, sumaremos todos los valores x sub i observados desde el primero hasta el último, lo llamaremos n, y dividiremos por el número de datos disponibles. La media representará por lo tanto ese punto medio, ese punto medio, ese punto promedio entre todas las observaciones, que no tiene ni por qué ser el más frecuentes, como vemos en el gráfico, ni el más representativo, como es el caso, que tenemos muchos datos pequeños, muchos datos grandes, y en la media, en lo que es el valor de la media, no tenemos ningún dato disponible, pero sin embargo, está representando pues ese punto de infección promedio entre unos y otros datos. Para los datos del ejemplo 2, pues la forma de calcular será, aprovechando la información bien desagregada, sumar todas las observaciones disponibles y dividir por el número de datos, o sea, el valor de 59,37, lo que significa que el número medio de llamadas diarias recibidas por servicio de comida a domicilio durante el último mes fue de 59,37, pues en torno a 59 llamadas diarias. La media va a mostrar, en lugar de echar mano de los valores observados, va a ser una medida de localización basada en conteos, que nos permitirá decir que el 50% de los datos está a la izquierda de ese valor, y el 50% restante quedan a la derecha de ese valor. representará, por lo tanto, ese punto medio, pero desde la perspectiva de cuántos datos tengo a un lado y cuántos datos tengo a otro lado. Echar a mano, como en la media, repito, de los valores de la información numérica de los datos. Para el cálculo de la mediana, debemos distinguir dos situaciones. Cuando n es impar, es decir, cuando tenemos un conjunto de datos impar, lo lógico será ordenarnos, lo tenemos aquí, y una vez ordenados, dado que es impar, buscan el punto que los reparte los datos en dos trozos iguales. Los deja tres datos por aquí y tres datos por el otro lado. Esa sería la mediana. Cuando el número de datos que tenemos es par, pues igualmente los ordenamos y nos fijamos en los dos valores centrales. La mediana la calcularemos como el punto promedio entre ambos, de forma que dejaremos el 50% de los datos a un lado, en este caso cuatro, y el otro 50% de los datos al otro lado. En el ejemplo del número de llamadas recibidas, una vez ordenados, pues hemos ordenado por columnas, como veis, una vez ordenados todas las observaciones, nos fijamos en los dos valores centrales y calcularíamos el punto promedio. Como en este caso, ambos son iguales, pues la mediana resulta de 50. ¿Eso qué significa? Pues que la mitad de los días durante el último mes se recibieron menos de 58 y la otra mitad más de 51. Es por lo que podemos decir, incluso incluyendo 58, 58 o menos llamadas durante el último mes y 58 o más llamadas durante el último mes. El concepto de moda va vinculado al valor más repetido en un conjunto de datos, el valor más frecuente. En el gráfico veríamos claramente que el valor más repetido viene dado por la barra más alta, o el conjunto de valores más repetidos viene dado por la barra. En datos individualizados, pues se puede calcular la moda, pero es más razonable hacerlo a través de intervalos, a través de datos agregados en los que sí que conseguimos distinguir un intervalo en el que disponemos de unas observaciones, que es aquel que visualizamos, aquel que disociamos en el histograma con una barra más alta, y a partir de él, y utilizando los extremos de esos intervalos, calcularlo. Cuando tenemos distribuciones que presentan varios valores o varios conjuntos de valores muy repetidos entre sí, hablamos de distribuciones multiplicadas. En el ejemplo del número de llamadas recibidas, si ordenábamos los datos, el valor más frecuente en este caso resulta 51,5 observaciones. En este caso sí que es cierto que conseguimos identificar un valor como el más repetido, pero no es lo más frecuente, que un único valor aparezca muchas más veces que el resto de valores, por lo cual acudiremos y veremos cómo realizar el cálculo de la moda basados en intervalos modales. La conclusión en este caso sería que lo más habitual durante este mes fue recibir 51 llamadas solicitando comidas a domicilio. A la hora de completar la información numérica sobre dónde están colocados los datos, echamos mano del concepto de percentil de orden P. En el percentil de orden, en los percentiles, lo que estamos haciendo es contando datos. Los ordenamos y empezamos a contar. Un percentil que ya hemos visto es la mediana, que es el percentil de orden 50. El percentil de orden 50 nos está diciendo que el 50% de los datos quedan por debajo de este valor, y el 50% de los datos quedan por encima de este valor. Igualmente podríamos echar mano del percentil 20, que nos estaría diciendo que si tenemos ordenados nuestros datos, entre el valor mínimo y el valor máximo, pues nos bastará con identificar ese punto por debajo del cual conseguimos contar un 20% de los datos y por encima de él queda el 80% restante de los datos. Casos relevantes van a ser el percentil 50, que hemos dicho que es la mediana, el percentil 25 y el percentil 75. El concepto de percentil, pues, daña un número que está localizado entre 0 y 100, que está expresado en una escala porcentual, y que podemos hablar del percentil 50, 25 o 75. Cuando nos vamos a una escala relativa entre 0 y 1, hablamos de cuantiles. Cuando nos vamos a una escala de cuartos, nos referimos a cuartiles. Cuartiles, solamente tendremos 4, que serán el cuartil 0, que es el valor mínimo de los datos, el cuartil 1, que es justamente el percentil 25, el primer cuarto, el valor que separa el primer cuarto de los datos del resto, el cuartil 2, que separa el 50% de los datos, del otro 50%, es decir, será la mediana, y el cuartil 3, que nos separará el 75% de los datos, los tres cuartas partes de los datos quedarán a su izquierda y un cuarto a su derecha, y el cuartil 4, que responderá al valor máximo observado en los datos. Para calcular el percentil, pues habremos de ordenar, igual que cuando hacíamos el cálculo de la mediana, ordenar los datos de menor a mayor y calcular la posición que ocupa el percentil multiplicando por el número, por n, por el número de datos disponibles y dividiendo por 100. Esa posición, cuando sea entera, pues nos permitirá identificar el percentil como la media de los valores que se encuentran en esa posición y en la siguiente. Cuando ese número no sea entero, se redondeará el entero por exceso y el porcentil será el dato que se encuentre en dicha posición. Veámoslo en este ejemplo, en el que nos piden calcular el percentil 20. El percentil 20 nos lleva a buscar la posición 20 por 30, que es el número de datos disponibles, dividido por 100, que es 6. Como es entero, pues localizamos el valor que ocupa la posición 6 y el que ocupa la posición 7. En este caso, ambos son los valores 51 y calculamos el promedio entre ambos. La conclusión, pues el máximo número de llamadas recibidas durante el 20% de los días con menor demanda fue de 51, que es lo mismo. El mínimo número de llamadas recibidas durante el 80% de los días con mayor demanda fue de 51. Para calcular el percentil 45 vemos que el valor que resulta en multiplicar por el número de datos y 10% no es entero. O sea, de 13 con 5. Redondeamos por exceso y nos vamos a 14 y buscamos en nuestros datos aquella respuesta que ocupa la posición 14. Resulta 57, por lo tanto decimos que el percentil 45,57 es decir, el 45% de los días con menor demanda sobre el eje vertical, el primer cuartil, el segundo cuartil, mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Todos los datos van a estar distribuidos en una escala entre el mínimo y el máximo. Esa escala viene representada, como he dicho, en ese eje vertical y apreciamos que el 50% de los datos nos vienen dados en esta otra franja más pequeña. Vemos que vienen datos por debajo, hay más datos por encima del tercer cuartil del percentil 75 y podremos sacar, como veremos, más conclusiones referidas a otras descripciones, no exclusivamente de localización de los datos. En estos tres gráficos vemos tres conjuntos de datos que están localizados en zonas distintas, que tienen magnitudes distintas. Este primer gráfico está localizado más o menos entre menos 3 y 3. El segundo gráfico está localizado entre 0 y 5 aproximadamente, 0 y 6. Y el último gráfico está localizado entre menos 7 y 1 aproximadamente. En ocasiones, cuando los datos de las colas superior o inferior quedan algo desgajados, el total de los datos se representan de esta forma por debajo de lo que es el extremo de los bigotes. Pero son datos igualmente observados, en ese caso el extremo del bigote no representaría al mínimo sino que lo haría el último punto dibujado. Respecto a medidas de dispersión, cuando queremos responder preguntas relativas a cómo distintos son los datos entre sí, pues echamos mano de distancias. La primera distancia en la que se nos ocurre pensar es el rango mostral en el que calculamos la distancia entre el valor máximo observado y el mínimo observado. Otra forma de cuantificar la distancia entre los datos en cómo distintos son entre sí y esa frente al rango intercuartírico que como sabéis nos identifica de donde están ubicados el 50% de los datos. El 25 sería este de acá esta franja en el que están ubicados el 50% de los datos intercuartíricos el rango de esta franja es lo que llamamos rango intercuartírico. En el ejemplo 2 el valor máximo y mínimo eran efectivamente 35 y 52 de ahí que el rango resultara de 41 todos los datos están distribuidos en un rango de 41 y 51 llamadas y en el caso de rango intercuartírico pues estaríamos diciendo que el 50% de los datos se distribuyen en un rango de 16 es decir difieren entre 100 y 16 llamadas aunque sería otra disinterpretación alta y los 15% de los días con mayor demanda recibieron al menos 16 llamadas más de las que recibieron en el 25% de los días con menor demanda. Otra forma de cuantificar la distorsión es decir que son los datos entre sí es a través de la varianza muestral que se define como unas distancias a la media como un promedio distancias a la media como las distancias a la media la media está colocada por aquí las distancias a la media calculadas como el valor del dato menos el valor de la media serían negativas para aquellas observaciones situadas a la izquierda y positivas para aquellas observaciones situadas a la derecha pues la forma de corregir distancias positivas y negativas y que en promedio no se nos anularan unas con otras es o bien congeladores absolutos o bien le damos al cuadrado como nos dice la fórmula de la varianza más clara calculamos pues todas esas distancias entre cada uno de los datos y la media las llevamos al cuadrado librándonos así del efecto del signo negativo positivo sumamos todas y dividimos por el número de observaciones disponibles la varianza será un número que medirá la dispersión de los valores observados respecto de la media y cuanto mayor sea el valor de la varianza mayor sea la dispersión en realidad cuanto mayores son las distancias más alejadas de la media están los datos o menos tenemos datos están más alejados de la media es decir están distribuidos en un rango mayor estas distancias serán mayores y en consecuencia la varianza será mayor la desviación científica muestral la calculamos a través de la raíz cuadrada de la varianza ¿por qué hay calculada raíz cuadrada? pues porque la varianza es una medida en la que perdemos de vista la magnitud de los datos que estamos midiendo puesto que estamos elevando al cuadrado con la desviación científica lo que tratamos es de volver a la escala original a través de la raíz cuadrada esto nos permitirá relacionarla directamente con las magnitudes de los datos originales y en particular con la media definimos el coeficiente de variación como el cociente entre la desviación típica y la media que nos permitirá decir hablar de la dispersión diciendo que es tantas veces superior a la media o tantas veces inferior a la media en el caso del ejemplo 2 de las llamadas a servicio de comidas a domicilio la varianza nos ha dado un valor de 136,67 que no sabemos interpretar muy bien pues nos desvía de lo que es la escala de magnitudes original sin embargo cuando pasamos a desviación típica 11,69 ya lo podemos quantificar en términos de llamadas de llamadas diarias requeridas que la desviación típica resulte de 11,69 significa que prácticamente la dispersión de los datos la podemos explicar con un número que es la quinta parte del número medio llamada recibida que está en coma 59 y los gráficos de caja nos van a permitir hablar sobre la dispersión de los datos lo que vemos es que en el primero de los gráficos la dispersión es más pequeña porque tenemos una caja concentrada en un rango inferior de valores la dispersión es algo mayor para el gráfico central y la dispersión es mucho mayor para el gráfico de la derecha que está distribuido en un rango de valores bastante más grande que el resto de los datos en cuanto a medidas de forma hablamos primero de simetría a través del coeficiente de asimetría que podremos calcular gracias a Fisher y que está basado en distancias a la media pero esta vez elevadas a la cubo y corregidas por la desviación típica cuando la simetría cuando el coeficiente de simetría sale cero pues resulta que hablamos de una distribución simétrica cuando el coeficiente de asimetría resulta inferior a cero hablamos de una distribución asimétrica a la izquierda y cuando el coeficiente de asimetría es mayor que cero la distribución es asimétrica hacia la derecha la diferente simetría también la podemos corroborar a través de los gráficos de cajas cuando pintamos una caja y podemos visualizar que la mediana nos reparte a los datos de igual forma por encima que por abajo pues hablamos de una distribución simétrica cuando observamos que los tamaños de las cajas y de los bigotes son diferentes a un lado y a otro lado de la mediana hablamos de asimetría fijaos que la escala de valores original está cogida en el eje vertical de forma que tener un bigote mayor hacia la derecha y también un tamaño mayor de la caja por encima de la mediana nos está hablando de una cola bastante más prolongada a la derecha que a la izquierda nos está hablando de asimetría a la derecha por el contrario en este otro gráfico los valores el rango en el que vemos más valores en el que vemos la caja mayor es justamente a la izquierda de la mediana por debajo de la mediana por lo tanto hablamos en este caso de asimetría a la izquierda respecto al apuntamiento también lo evaluaremos a través de un coeficiente llamado coeficiente de curtosis que nos permitirá sacar conclusiones en base a los valores producidos un coeficiente de curtosis igual a cero nos identificará distribuciones que ni están muy apuntadas que son muy planas distribuciones mesocúlticas un coeficiente de curtosis mayor que cero nos hablará de distribuciones que son más apuntadas de lo normal por así decirlo distribuciones mesocúlticas un coeficiente de curtosis menor que cero nos hablará de distribuciones más planas que son las platicúrgicas una vez visto el cómo calcular todas las mediciones descriptivas de localización dispersión y forma para datos desagregados individualmente nos abordamos el cómo calcularlos cuando los datos vienen dados a través de tablas de frecuencia es decir nos vienen dados agregados en este caso resaltar que siempre perdemos información siempre perdemos información y por consiguiente las conclusiones los descriptivos no serán tan precisos como los obtenidos en las variables de tipo desagregado cuando tenemos datos de tipo desagregado en este caso en que tenemos datos agregados pues haremos de echar mano de un concepto determinado marca de clase que será el valor numérico con el que vengan representados todos los valores englobados dentro de una misma clase o intervalo veremos cómo calcularlo para variables de tipo numérico y también para variables de tipo categórico ordinal veámoslo con ejemplos en el ejemplo de grado de satisfacción contábamos con una variable de tipo ordinal la cala de frecuencias no es linealada de esta forma si queremos introducir información numérica sobre cada una de las respuestas disponibles lo lógico es aprovechar esa gradación en cinco niveles de las respuestas desde nada hasta mucho introduciendo pues unos códigos numéricos que contengan dicha información la codificación más natural que se nos ocurre en este caso es una codificación del uno al cinco donde el uno representa nada y el cinco representa ocho con los valores observados en nada todas las respuestas de nada pues recibirán ese código numérico de uno todas las respuestas de poco recibirán ese código numérico de dos todas las respuestas en regular recibirán esa representación numérica a través del tres las del bastante a través del cuatro y las del mucho a través del cinco en realidad lo que haremos para calcular los descriptivos será pues una especie de desagregar la información disponible a través justamente de las marcas de clase que van a ser estos códigos numéricos esa desagregación nos llevará a considerar que nuestros datos no son ni más ni menos que dos valores de nada es decir dos unos tres valores de poco es decir tres doses diez valores de regular es decir tres perdón diez trese veinte valores de cuatro y quince valores de cinco así sucesivamente con esa información desagregada podríamos trabajar utilizando las mismas fórmulas que desarrollamos para variables de tipo numérico desagregado en el ejemplo de las llamadas recibidas los datos nos vienen agregados a través de intervalos o sus frecuencias absolutas y a la hora de identificar una marca de clase puesto que la información numérica de cada uno de los intervalos es que está por encima del extremo inferior y por debajo del extremo superior pues un buen representante numérico de todos los datos en una misma clase podría ser justamente el valor central de cada uno de esos intervalos es así como identificamos las marcas de clase en cada intervalo utilizando el promedio entre el extremo inferior y el extremo superior la forma de desagregar en este caso la información sería identificar a cada uno de los valores observados en cada intervalo de su marca de clase eso nos llevaría a hablar de una muestra en la que tenemos 5 valores de 45 12 valores de 55 8 valores de 65 4 valores de 75 y un único valor de 80 por eso y aplicando las fórmulas como he dicho que vimos el del afastado anterior cuando trabajamos con datos desagregados podríamos calcular absolutamente todas las medidas esas fórmulas se transcriben en términos de marcas de clase de esta otra forma estamos diciendo siempre lo mismo a cada marca de clase cada dato viene ponderado por su frecuencia relativa porque esto no es ni más menos que la forma de calcular el promedio de la frecuencia relativa recordad que era la frecuencia absoluta dividida por el número total de observaciones por lo cual lo que estamos haciendo es justamente sumar todos los valores a través de sus representantes de su marca de clase y después de su número de datos cuando trabajemos con datos agregados ya lo hemos dicho insistiremos pues siempre estamos perdiendo información de modo que estas medias sean precisas como las que obtenemos con datos desagregados a modo de ejemplo en el ejemplo del grado de satisfacción la forma de calcular el promedio multiplicando más clase por frecuencias relativas y sumando todas nuestras cantidades la puntuación media nos sale un 3 86 en una escala del 1 al 5 donde el 1 no significa nada satisfecho y el 5 significa muy satisfecho en el ejemplo llamada reactividad la media con datos agregados nos sale de 5 en directo a 67 muy próxima a la media que obtenemos en los agregados en este caso la mediana muestral para datos agrupados la obtenemos a través de las zanas de frecuencias para ello tendremos que identificar primero cuál es el intervalo mediano es decir cuál es aquel en el que hemos rebasado el umbral del 50% de datos para fijarnos en su extremo inferior su extremo superior y sumarle pues un porcentaje al extremo inferior sumarle un porcentaje que sirva para representar ese 50% real aunque habríamos de llegar de observaciones para alcanzar el lugar en el ejemplo de grado de satisfacción puesto que estamos considerando una variable de tipo categórico ordinal no disponemos de intervalos con los que realizamos los cálculos que hemos descrito en la fórmula anterior y de esa forma lo único que podríamos es identificar cuál es la categoría mediana que en este caso es la de bastante que nos garantiza que por encima de bastante bastante más pues hay más del 50% de los datos en datos de tipo numérico donde si contamos con intervalos pues hay que identificar el intervalo mediano en este caso tenemos 30 datos si atendemos a las frecuencias absolutas acumuladas llegamos a este intervalo ya llegamos a 17 datos son de los 15 que representarían la mediana y utilizando la fórmula anterior calculamos la mitad de los días no se requirieron más de 58 llamadas no coincide exactamente con la mediana en datos desagradables pero como dijimos pues era bastante razonable la moda muestra para datos agrupados en cada clase la obtenemos a través de la tabla de frecuencias igual que hacemos en la mediana tenemos que identificar el intervalo modal es decir aquel que se repite más en el que hay más observaciones y utilizar sus extremos y sus amplitudes para aplicar esta fórmula en el ejemplo de grado de satisfacción pues la clase más frecuente la que tenemos más observaciones es la clase es la clase de bastante tenemos 20 respuestas de un total de 50 que supone que son 40% de la respuesta en el ejemplo de llamadas el intervalo modal es el de 50 a 60 que contiene 12 respuestas de 30 calculamos en ese caso que podemos aplicar la fórmula de la moda y calcular una moda de 56 con 36 es decir lo más frecuente estaría en torno a 56 llamadas diarias en el servicio de comidas a domicilio la parianza muestra se definirá pues utilizando la misma fórmula que aplicábamos para datos desagregados si lo queremos expresar en términos de marcas de clase pues nos sale esta expresión de aquí pero se calcularía exactamente igual la desviación típica cuando estamos utilizando la información agregada resulta de 11.75 también muy similar a la que teníamos en datos desagregados que era casi 5 veces inferior a la media en esos datos coeficientes de asimetría y coeficientes de curtosis también expresados en términos de las marcas de clase pues tienen estas fórmulas como resumen del tema pues hemos descrito datos de tipo numérico a través de ideas de localización dispersión y forma hemos calculado estas medidas para datos desagregados y agregados y hemos utilizado los gráficos de cajas para resumir gráficamente toda esta información esto es todo hasta la próxima chica ¿Qué pasa?